Con mucha alegría y entusiasmo, las familias del viejo inauguraron junto al buen gobierno municipal sandinista las horas de remodelación en el Parque de la Entidad Diejana como parte de la restitución de derechos a la sana recreación y esparcimiento de la población. Todos estos espacios de recreación van a permitir a la familia celebrar la purísima, celebrar el fin de año, celebrar con alegría, con esperanza, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado con este gobierno. En esta etapa, las horas de remodelación incluyeron el cambio del piso, construcción de nuevos andenes, mejoramiento de la iluminación y el servicio de agua potable, pintura, trabajo de ornamentación con los árboles y jardines, instalación de mayores recolectores de basura, todo ello en aras de que la familia disfrute en estas instalaciones. Estoy bien satisfecha con toda la obra que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional está llevando a cabo en nuestro municipio principalmente, el viejo, verdad, la ciudad de La Roquilla y del Tiste. Un excelente trabajo, magnífico, esto es lo que nosotros los jóvenes queríamos. Bueno, le damos muchas gracias, más que todo a las personas que realmente consideran que es un bonito parque. Me parece muy bonito porque vienen nuestros hijos a andar aquí en el parque, a pasear, vienen muchas personas a hacer ejercicio. En la visión cristiana, socialista y solidaria de nuestro buen gobierno que dirige el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, se proyecta el parque de la entidad vijana como un área de mayor esparcimiento e información turística, ya que se encuentra ubicado en la entrada de este histórico municipio, sede de la patrona nacional del pueblo católico y cuna del comandante Germán Pumares Ordóñez. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.